Metro, top floor. Arriba, hay música. Hernán Cataño. Live set. Programa especial. En vivo desde WeWork. Una experiencia. Metro. La gala está más amplia día a día. Adoran. Es una band que me encanta. Es una días extraños. Pero. Rebellión, caos, disordar, y actividad que parece que no tiene significado. Un tema central o un motivo, un thread que se va a ir a través de las canciones. No tenemos. Pero definitivamente tenemos que generar una atmósfera o un mood que puede ser caracterizado como un conocimiento de lo extraño. Gracias. 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 Hernán Cataneo. Metro 95 1. 2022 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ves? ¿Ves? You want to see the most beautiful thing I've ever filmed? Film, 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 film Este baguero estaba simplemente bailando conmigo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... 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 Metro Top Floor Hernán Catanio Live Set Número 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Metro. Metro noventa y cinco uno. Sonido urbano.